1, 2, 3, hola pedacitos de... no tienes que hablar de como yo, no te preocupes Hola pedacitos de Kitchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy estoy con Sofía que me está acompañando porque queríamos darle la bienvenida a un nuevo video, el día de hoy les vamos a hacer un mini tour por el café, el café todavía no está terminado, solamente es la planta baja y les vamos a enseñar, para quienes todavía no sepan que es el café, pues nosotros trabajamos aquí somos empleados, somos empleados el tiempo completo de Gangnam Kpop Café hay otro video, se los voy a dejar aquí abajo en el link para que vean de qué se trata Gangnam Kpop Café este lugar donde está ahorita el café es la casa donde vivíamos antes, hasta hace dos meses así es que vamos a empezar con... pues... la tienda, la tienda ahora, miren, voy a empezar por la oficina secreta ahí está nuestra patrona trabajando, esa es la oficina secreta y pues esta es la tienda, bye no, esta es la tienda todas esas repisas ya existían porque pues Sofía tenía su colección de Kpop ahí pero se le hizo un makeover muy extremo, miren wow, qué elegancia esta puerta, por ejemplo, no existía aquí este hoyo se tuvo que hacer y ese hoyo también tampoco existía pues productos de la tienda, mascarillas, tazas mercancía, gel antibacterial porque pues contingencia, pandemia por si ustedes no sabían, Jessy y yo tomamos un curso de protección civil y ahora sabemos manejar extintores y estamos muy conscientes de cómo se deben de manejar las emergencias de protección civil según esta es la parte de afuera este es el baño muy colorido, bonito, hermoso estos de otra vez los hizo Sof, Jessy wow, qué elegancia pues este es el baño, muy hermoso y ahí tenemos nuestra parte más relajante y favorita el color de sientas y pues aquí los adornos de la escalera que suben a la parte secreta y la cocina pero miren qué bonito se ve desde aquí qué hermoso y pues esta es nuestra barra donde pues laburamos donde lo marcas usar frappés, etcétera ay, este no lo prendimos miren ese también lo hizo Jessy y pues este es un área para tomarse fotos donde tenemos los autógrafos de todos los personas que conocemos en Navidad no es cierto, no conocemos a Jessy ahorita pues como verán la distancia nos impide tener muchas veces aquí esta es otra parte favorita este cuarto la verdad es que está muy bonito aquí hay fotos ese cuadro es de cuando pues nos conocimos Jessy, Sophie y yo y pues fotos de los viajes hay muchas cosas y pues el área de desinfectantes gel antibacterial que también tenemos aquí dispensa en el árbol siento que alguien lo mueve siempre toallitas de cloro y este es sanitizante que es como tipo Lysol entonces cuando entran los rocian y otro neón que hizo Jessy ahí pues encárguenle sus trabajos no cobra mucho es un precio justo fotos firmadas de The Rose y pues la barra y así es como se ve desde una esquina está muy hermoso, ¿no? bueno, yo siento que se ve súper bonito si me equivoco, díganme ahí está Sophie comiendo si me equivoco, díganme pero pues a mí me gustó mucho cómo se ve esta parte ¿tú qué piensas del café? ¿cómo quedó? ella vino a trabajar dos días como cuatro ¡híjole! todo lo que ven es hecho pues por todos los papás de Jessy Jessy un par de amigos Sophie y yo y pues todo todo es reciclado del otro café o sea, bueno, hay cosas que se compraron pero pues todo mucho yo creo que es un 80% reciclaje aquí esa banca de abajo es una banca que ya estaba en el café pero se le hizo así una remodelación el sillón que nos parece muy elegante esos botoncitos que brillan se los pusimos nosotros la barra ya estaba la mesa ya estaba estas son mesas que también ya estaban en otro café eso pues para toda la gente que me preguntó si no estamos en cuarentena o qué pasa o sea, vamos de la casa venimos de la casa del café y del café a la casa y pues tuvimos que abrir porque pues ya muchachos habíamos estado cerrados dos meses necesitamos ingresos porque uno no vive de la nada de aire y normalmente pues sí para atender tenemos cubrebocas tenemos guantes nos lavamos las manos un montón nos echamos desinfectante cuando entra sí, siempre nos ven con el cabello así todo recogido este creo que hoy es lo menos peinada que he estado en toda la semana pero días yo traigo chongo pero pues la gente se limpia los pies en el desinfectante cuando entra se pone gel se lava las manos hay toallitas hay gel aquí y allá etcétera entonces también tenemos órdenes para llevar así es que si alguien quiere ordenar algo y estar en Querétaro nos pueden mandar mensaje en nuestro Instagram vamos a dejar la información para lo de la cuarentena mientras que aparecemos en Rati ya cuando estemos en Rati ya les avisaré y pues nada eso es todo lo que ha pasado ahorita un saludo a la Jessy que nos está viendo en esta tele pues nada eso es todo por el día yo muchísimas gracias por ver un video más y nos vemos en el siguiente video si tienen algo que quieran ver alguna idea de algo que quieran ver de aquí del café pues háganos a saber para que lo podamos grabar nos vemos en el siguiente video ¡bien!